Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Espor Voxing Class. Bueno, tenemos 12 nuevos voceadores, no me he querido spoilear como esto ya viene siendo habitual, pero antes de nada, como estaréis viendo por la parte de atrás, no tengo fondo. He metido un croma espectacular y espero que esto pues también dé un plus de calidad, podríamos decir, a los vídeos directos venideros, ¿no? Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a reaccionar juntos, vamos a ver a quién han metido. Yo preveo que no debe de haber ningún bombazo, porque si no, alguno de ustedes me lo habría hecho llegar como habitualmente pasa, suele ser por Instagram o por Twitter, ¿no? Entonces, pues, lo dicho, estáis viendo ahora mismo aquí en el fondo el bonito logo de Espor Voxing Class. Y lo único que me gustaría deciros es que para hoy, quiero que sepáis, os voy a hacer un pequeño spoiler, que había programado un nuevo vídeo de Legacy Mode de Final Champion, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que como nos han sorprendido, como aquel que dice, con este nuevo anuncio, he preferido traeros hoy la reacción al anuncio, vemos juntos a las nuevas incorporaciones, y mañana, pues ya tenéis programado, quiero que lo sepáis, a las 9 de la noche además, os voy a decir hasta la hora, un nuevo episodio de Legacy Mode que es espectacular, ¿eh? Lo dicho, gente. Soy Hakos y vamos al lío. No está en mal sitio el amigo Todd Grisham, ¿eh? Of Ever. ¡Cuba! Venga, me interesa mucho Cuba, ¿eh? Vale, Lara no podía faltar. Voxeador bastante interesante, todo se ha dicho. Ya sabéis que si uno no me gusta también os lo voy a decir, que por eso no vamos a tener problemas, ¿no? Pero Eric Landry y Lara creo que es uno de los potentes aquí. Parece muy... Bastante desconocido para muchos, pero también muy interesante. 28 victorias. Casamayor. Otro pedazo de boceador. Retirado en el 2011. ¡Uf! ¿Cómo pasar tiempo? Me siento más viejo que una montaña, tío. Nacido en Guantánamo. Y nos vamos a China. Este tío, eso os iba a decir, este... Creo recordar que era súper alto, ¿no? 22-0, ¿eh? ¿Sabéis qué es lo que pasa? Tosgrichas, me vas a dejar solo. Que el mercado chino es un... El mercado del boceo chino. Suele ser bastante desconocido y para mí el primero, ¿eh? Os lo tengo que decir. Tampoco es que... Se haya un purista del boceo chino. Kazajistán, ojito aquí. ¿Podemos tener al Kazajo más esperado, por favor? ¿Tosgrichas? ¿Qué va? Me peino para el lado, ¿verdad? Jeff, Alim Karuli. Nurdaletov. Bueno. Me voy a quedar con las ganas de ver al que... ¡Russia! ¡Vladimir Putin! ¡Costia! Bueno, este tío es un pedazo de boceador. Julio César Chávez fue conocido como uno de los más difíciles de golpear a la veltería de todo el tiempo. No he sabido nunca decir ese nombre, tío. Buen boceador, ¿eh? Y además tiene una pegada... Hiper potente. Australia. Ahora, cuando acabemos... Tim Su. Y este no era el único de la familia, creo recordar, que boceaba, ¿no? Había otro... Que ahora mismo no pongo en pie. Costa. Y claro, Costa y Tim Su. Bueno, tengo cosas de bomberos jubilados. Algeria. Algeria. ¿Dahú? No lo he visto mucho, pero... Tengo ciertas referencias y bastante positivas de este chaval. Como estáis viendo, nombre... Yo creo que bastante enfocado hacia personas más allá. Nombre bastante enfocado a gente que sean entendidas del mundillo, ¿eh? Porque de estos chavales hay varios a los que se le puede sacar mucho jugo. Pero si no los conoces, lógicamente... No te vale de nada, ¿no? Ah, bueno. Vale. Y te ponen aquí, pues, su currículum, ¿no? De peleas que... Fijaos. No han sido malas peleas, precisamente, ¿eh? Hoy trago a Holyfield, a Lee, a Tyson. ¿El Holyfield Tyson? Yo no recordaba que hubiese sido... Este hombre el responsable. Derbitralo, tío. Las curiosidades. No se ha dejado aprender, ¿no? Carl Franton, me encanta. El chacal. De Reino Unido. Ojito que Reino Unido tiene una serie de boxeadores... Que poca tontería, últimamente, ¿eh? Está saliendo una nueva camada ahí muy potente. Yo... Me siguen faltando, por ejemplo... Era galés. Pero... Os lo iba a decir. No me jodas que es el que estoy pensando. Joe Calzach. Este era el que os quería comentar, ¿vale? Era el que me estaba faltando. De las leyendas, podríamos decir... De corto o medio plazo. Creo que el galés Joe Calzach era... Uno de los que más esperaba, sin duda. Vegetta 777. Ah, no. Vale, vale, vale. Este es Foch o Forch, ¿no? Foch o Forch. Froch. Yo para los nombres soy bastante malo. Bueno, oye. Mal, ¿eh? Perfecto, pues quítate la camiseta. Que parece que están chepionas. Dos grichas. Quítate la camiseta y bañate, ¿vale? Sí, 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 sí. Seguidme ustedes, mamones. Hoy te lo veo venir. Bueno, gente, pues... Verá. Os voy a decir lo mismo que os estaba comentando en la reacción. El anuncio creo que está bastante enfocado a gente que sea medio entendida o bastante entendida. Si me lo permitís, en el mundo del boceo internacional. Me quedo, como veis, con yo calzas de fondo. Porque, bueno... Bueno, entre Calzás y Frampton y Froch. Yo creo que con esos tres posiblemente sean mi referente y los que posiblemente sean más utilizables bajo mi punto de vista de esta nueva revelación para el roster de Esporbo sinclar. ¿Vale? ¿Qué os quiero comentar? Os quería comentar algo un pelín crítico. Vamos a ver. Estoy agradecido, ya lo sabéis, a tanta nueva incorporación. Ya sabéis que en la variedad es estar el gusto, como se suele decir. ¿Pero qué es lo que ocurre? Sinceramente, ¿vale? Y ya sabéis que no es la primera vez que lo digo. Pero intento caracterizarme siempre por ser lo más claro posible y lo más transparente posible. Me está sabiendo a poco el tema. Necesito algo más que incorporaciones. Yo sé que el desarrollo lleva su proceso. Que dar una fecha a lo mejor es pillarse los dedos si estamos todavía en una fase bastante temprana del propio desarrollo del juego. Pero necesito algo. Algo siempre... Es que siempre repito las mismas palabras, pero realmente son las que son. Algo un poco más cercano o más tangible al usuario final. Una beta cerrada. Un gameplay filtrado. Un análisis un poco más profundo. O bueno, dejar vía o rienda suelta para que yo pueda analizarlo bajo mi punto de vista al modo carrera. A esos modos que hay dentro de un gimnasio. Que nos podemos acercar a un mural con guantes. Podemos acudir a según qué zonas del gimnasio para entrenar según qué cosas. En definitiva, necesito algo más. No sé si a ustedes os pasa lo mismo. Pero bueno, si es así, dejármelo en un comentario. Porque, o mucho me equivoco, creo que más o menos pensamos todo bastante parecido o casi igual. Bueno gente, muchas gracias por compartir conmigo una nueva reacción a las nuevas incorporaciones de Yes Por Vox Inclar. Si os ha gustado, le podéis dar al like. Me ayudaríais una barbaridad. Y si os suscribís al canal y activáis las notificaciones, ya lo abordáis del todo. En fin, un abrazo enorme. Y recordad, mañana tenéis nuevo vídeo a las 9 de la noche, hora española. ¿Vale? Hasta luego. Adiós.